Si uno escucha bien la letra, habla de este amor loco, ¿no? Un amor que te puede volar la cabeza, en realidad ese es el transfondo, la letra que tiene esta canción y viene con mucho power la idea de hacer esta canción, es traer música de los 80, de los 90 y traerlos al 2024 para que la gente recuerde toda esa música y que la pueda bailar, ¿no? Así que esa es la propuesta que les traigo ahora con este nuevo sonido Tiene, eso te iba a decir, ¿no? Tiene un sonido ochentoso, bien pop de aquella época un pop que era muy marcado, ¿no? Con sintetizadores, con mucha alegría y con mucha onda, ¿no? Que por ahí uno va viendo cómo va evolucionando la música y se va mezclando con un montón de cosas y está bueno a veces traer estos sonidos, ¿no? Traer estas... que fueron por allí, digamos, los pilares de la música pop, ¿no? Sí, la verdad que para mí, a ver, si bien uno... yo tengo un punto más de 40 entonces es como que decís, bueno, a ver, esa música, la que uno, bueno, fue el boliche o a la disco por así decirlo, de la época de los 80, finales de los 80, principios de los 90 es como tratar de traer ese sonido que hoy en general no se está escuchando tal vez a nivel internacional lo podés escuchar con otros cantantes para decirte, bueno, no sé, Dua Lipa o Weekend, entonces como que vas escuchando esos sonidos y la idea, bueno, es traerlo más nacional, por supuesto pero bueno, traer ese sonido actual, fresco y bueno, esa es la propuesta, ¿no? Yo cuando pensé en este tema dije, bueno, vamos a traer ese sonido algo que a mí me recordara obviamente con el fondo de la canción la letra y demás como te decía anteriormente con el tema de que siempre tenemos un amor que nos vuela en la cabeza entonces la idea era traer ese sonido y que sea bailable y que la gente, la melodía la pueda seguir y que le guste, ¿no? Mirá, hablando un poco, ¿no? de tu historia, ¿no? venís cantando hace bastante tiempo, ¿no? haciendo de todo un poco, ¿no? pero siempre involucrado con la voz e involucrado, obviamente, con cuestiones a veces hasta más grupales, ¿no? ¿Cuándo comienza ese cambio de decir che, voy a empezar a hacer lo mío? porque, ¿sabes? bien estábamos escuchando recién y hablábamos de algo más pop, ¿no? en cuanto a musicalmente más electrónico digamos, más bailable pero encontramos de todo tipo de música cuando nosotros escuchamos lo tuyo, ¿no? encontramos algunas canciones melódicas encontramos algunos sonidos más actuales algo más cercano al robo anglosajón bueno, contame cómo es que surge eso de hacer música en el momento en que decidís hacerlo sí, la verdad es que yo si bien empecé a cantar desde chico pero bueno, ya un poco más profesionalmente hace un par de años entonces, la verdad que lo primero que yo hice en sí digo, bueno, a ver empecé en un coro polifónico, ¿no? donde eran cuatro voces y después, bueno, me fui incorporando una vez yo ahora actualmente vivo en Capital en Capital Federal y digo, bueno, me metí empecé a investigar el tema de los coros polifónicos y bueno, justo entré en un grupo de canto de gospel a mí, bueno, el gospel me dio mucha te da mucha soltura en la voz sí, por supuesto que uno siempre tiene que seguir entrenando a ver, yo actualmente sigo entrenando o sea, no es que uno deja de entrenar bueno, no soy cantante y nada más no, la voz es cuidarla como cualquier instrumento entonces uno tiene que seguir entrenando entonces digo, bueno empecé a ver eso y al principio con mi anterior profesora de canto Florencia Rovere muy conocida excelente apartatrice y demás dije, bueno, vamos a empezar a grabar la idea fue de eso yo la verdad que en un momento digo, grabar un video bueno, y así fue que surgió el primer video de todos si entras en el canal de Search vas a ver que el primer video de todos es un tema de Rafael que dice, yo soy aquel empecé con ese tema y después fueron surgiendo otras propuestas siempre me considero un cantante que no, por ahí no soy de encasillarme en un género creo que los artistas generalmente pasan por su carrera van buscando un género y siempre van variando porque también es cierto que uno va viendo lo que a la gente le gusta también y todo va variando y va cambiando entonces y va tratando de fusionar mucha música o distintos géneros y bueno desde lo que es mi página podés ver desde que, bueno canto o cumbia o canto o cuarteto o canto actualmente en shows que estoy haciendo estoy cantando hasta tango entonces pero porque me siento muy cómodo obviamente que si me vas hoy por hoy este tema órate que es bien pop la verdad que el pop lo que te da te da mucha soltura te dejas jugar mucho con la voz y los cantantes lo que buscamos generalmente es eso si bien la letra puede hablar del amor en general pero la melodía es todo también en una canción entonces yo trato de de ir buscando de ir probando y digo bueno a ver qué es lo que más me siento más cómodo y la verdad que en general hoy por hoy te canto cumbia o te canto cuarteto o tango y yo soy de esos artistas que me encanta estar en el escenario y disfruto mucho lo que hago entonces pero bueno si como te dije anteriormente uno busca y en ese buscar encontrás distintos sonidos y este hoy por hoy es un sonido que me encanta que es el pop es el el que te va gustando más el que te va encontrando te va encontrando a quien sos en realidad como artista ¿no? más allá de de poder usar el instrumento por todos lados exactamente si uno uno va como va como averiguando ¿no? se va redescubriendo y digo bueno ¿por qué no? entonces este y por eso digo que nunca me encasillo en un en un género en sí pero hoy el pop por supuesto que 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 me absorbe y lo disfruto tanto disfruto cuando tuve que hacer el video por más que quedé agotado en hacer ese video pero pero la verdad que que es un disfrute aparte bueno si habrán visto estoy acompañado por dos dos chicos y y la verdad que lo hemos pasado tan bien y hemos disfrutado tanto hacer este video que que digo el el contagiarse ¿no? de la energía que tienen los chicos hoy en sí te lleva a esto ¿no? te lleva a redescubrirte te lleva a sacar ese ese niño interior ese adolescente interior y decir bueno y recordar toda esa música que uno que uno vivió ¿no? hace un par de años atrás bien Serge te consulto porque venís me dijiste tengo más de 40 entonces venís de una época en la que aparecieron los videos ¿no? en la década del 80 donde había que romperse el lomo las bandas tenían que que hacer una superproducción prácticamente una película como para llegar ¿no? y llegar a los ojos de las personas que la gente los viera en otro formato la radio era lo único que había y el éxito tenía que durar tres minutos si tenías que romperla si no no había exhibición y tenía que haber mucho dinero de por medio para que la gente te encontrara hoy día nosotros podemos ver tu video desde cualquier parte del mundo podemos escuchar tu música desde cualquier plataforma un video se puede hacer con muchísimos menos recursos y con muchísima más calidad ¿no? o sea ha cambiado absolutamente todo en los últimos 30 40 años y eso hace que artistas como vos por ejemplo puedan llegar a lugares donde quizás uno hace 20 años ni se lo imaginaba ¿no? ¿cómo lo vivís vos a eso? que vivís has vivido toda la otra época sí la verdad que hoy tenemos la suerte ¿no? de tener la tecnología o sea como que avanzó muchísimo entonces podés hacer todo esto que mencionaste anteriormente por supuesto que antes tenías que tener mucho más recursos pero Río desde el punto de vista no solamente el dinero sí para poder hacer un video sino también para conseguir un buen estudio un buen director yo la verdad que lo hice acá en Capital el video y conseguí un excelente estudio con un muy buen director aparte después no solamente eso a ver por ahí la gente mucho no lo sabe pero después es la mezcla la edición todo el tiempo que lleva es mucho trabajo para que el video quede prolijo que sea visualmente gustable por así decirlo pero bueno lleva mucho trabajo si uno va como decís vos a los años muchos años atrás hacer un video era una superproducción hoy con poco con poco podés hacer un muy buen video ¿sí? ¿por qué? porque te ayuda la tecnología las cámaras y eso te favorece mucho desde lo visual tenemos la suerte también de poder los que somos artistas independientes porque muchas veces no tenemos una productora que nos esté auspiciando o que te ponga el dinero que te ponga todo el recurso la realidad entonces si que ponga el recurso lo hacemos nosotros lo hacemos a pulmón y es un gran sacrificio entonces por supuesto que cuando uno quiere que ese video salga salga con la mejor calidad y buscamos eso ¿no? tenés mucha variedad para hacer videos hay chicos que la verdad que a mí me sorprenden el primer video que yo hice que se llama empezar que es una canción que también está en plataforma y los invito a que la escuchen la verdad que bueno eso se hizo afuera también y fueron cuatro personas para hacer un video y tal vez antes necesitabas 20, 30 personas hoy lo haces con menos pero por supuesto siempre el recurso de dinero lo tenés que tener para poder hacerlo y a veces te dan la posibilidad por supuesto de ir pagándolo como para para ir generando porque la verdad que uno es ayudar a uno y nos ayudamos mutuamente entonces hacer un video sin poder tener recursos y a veces se hace difícil estoy seguro que hay artistas que tienen mucho talento y que quieren mostrarse al mundo y por ahí no pueden porque por ahí no tienen el recurso pero bueno siempre surge la oportunidad de poder hacerlo y que haya otros como editores o directores o empresas que te dan la mano para vos poder este poder darte a conocer ¿no? no es fácil no es fácil tal cual pero se puede pero se puede se puede sí se pueden hacer cosas diferentes ¿no? y en otros estilos y también está bueno que hay como un una mente bastante abierta ¿no? y podamos encontrar nuestro público en cualquier parte del planeta o sea no importa ya también decir bueno a ver qué hago voy golpeo lugares para tocar para que la gente me conozca y voy repartiendo el CD por todas partes hoy en día a través de esa tecnología también te pueden encontrar por otros lugares y por allí te pueden escuchar a través de las plataformas y seguirte gente que quizás nunca te la encontrarías de frente sí sí la verdad que a mí yo me he sorprendido porque bueno hablando con Leonel ¿no? Leonel Leonel Vierde que es aparte de mi community manager aparte de mi manager también y coautor también de temas los cuales yo canto hemos conseguido que bueno ahora que por ejemplo se esté escuchando en Brasil con muy buena repercusión con la tirada de lo que es la gacetilla para que conozcan al artista de más en 15 revistas y en otro momento tal vez no lo hubiésemos podido hacer porque no tendríamos el recurso tecnológico que hoy tenemos ¿no? a ver también haber llegado a ustedes tal vez en otro momento no hubiesen conocido y hoy por hoy a través de eso de lo que hay de poder distribuir la música a través de plataformas y de esta manera de poder charlar en forma online te abre esa oportunidad para que otros artistas se den a conocer así que hay que aprovecharlo ¿no? yo creo que la tecnología ha venido por supuesto que siempre viene usada a darnos una mano a los artistas para que nos conozcan Sergio te mando un abrazo enorme me encanta charlar con vos te mando un abrazo grande y ojalá que en algún momento nos podamos encontrar de manera personal que puedas venir para acá o nosotros para allá y que podamos verte actuar en vivo también ¿no? que por ahí es una experiencia inolvidable verse en vivo ¿no? sí, la verdad que disfruto mucho mucho estar en el escenario y la verdad que trato de al dar el 100% cuando hago una actuación así que bueno nada pronto voy a estar acá seguramente en un bar muy chico de acá de Castelar así que los invito perdón por el chivo pero bueno ya que te lo cuento no pasa nada no pasa nada y voy a estar presentando y seguramente en este año ya acá en Capital también y la idea es bueno presentarnos ni bien surja la oportunidad en varios lugares así que estamos en ese en ese proyecto te agradezco enorme Gilly te mando un abrazo enorme muchas pero muchas gracias por darme este espacio gracias por darme el espacio a los a los cantantes que somos chiquitos pero pero que estamos dando batalla y que estamos saliendo para que nos conozcan de forma independiente así que nada abrazo enorme a la a los oyentes y un abrazo enorme a la ciudad de Mendoza porque la verdad que yo he estado ahí hermoso y muchas gracias nuevamente por por el espacio gracias gracias que tengas lindo